A que es, mira aquí. No me mostré la cara, no me mostré. Aguatíame delante. Ya, ahorra ese video. Hablé, hablé. Piteado, te van a enviado. Yo no te... pasa nada. ¿Tú vas a hacer de dónde? No, 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 no. La bomba, eh, cariño. Ah, si la bomba es de... Ah, pero... No se conoce a la persona, ¿no? Calle, callate. Que cualquiera hay que... ¿A dónde nos arrepenten? ¿Qué tal de la luz? Arrebata, sí. No te quita la cama, te quita la cama. No te quita la cama. Te quita la cama, chico. No te quita la cama. Quitala. Lo borro. Lo pegó, chico. Va usted otra vez. ¿Qué? El doctorado no sé qué se dijeron. ¡Y ella va! ¡Se puede calmar! ¡Se puede calmar! ¡Se puede calmar ya! ¡No me pego bien! ¡Se puede calmar ya! ¡Ya! ¡Arribátate! ¿Dónde estáis grabando la cara? ¡No se calles! ¡No te ha pagado, minón! ¡Ya! ¡Préndelo! ¡Préndelo! ¡Ey, ya, 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 ya! ¡La melca! ¿Lo puede así? ¡Esto me ha pasado! ¡Esto me ha pasado!